Hola hermoso Hola hermosa ¿Qué tal? Yo soy Elvira Pero tú puedes llamarme Elvira Y este video es para ti Hola mi hermosura Bienvenido y bienvenida a este especial de 10 años de nuestro canal Mamma mia, mamma mia, mamma mia Han pasado 10 años y no te imaginas la emoción que tengo en este momento al grabar este video Porque este es un video especial, no lo puedo creer, mamma mia Estoy tan feliz, tan feliz, tan feliz Y todo lo que vas a ver en este video es curado y pensado en el mínimo detalle Hasta yo y como me ves He vuelto con mis trenzas, con mi collar, con mi pintalabios rojo Que estos tres elementos, incluso La t-shirt roja Han sido desde siempre los símbolos de mi canal Y si me sigues desde hace un montón de tiempo lo sabes Y obviamente el micrófono, el 3D Me siento muy emocionada En este video voy a hablar un montón Y voy a hacer algunos de los sonidos típicos de nuestro canal Mamma mia Bueno No te olvides dar me gusta a este video Por apoyo a nuestro canal O sea, nos merecemos un me gusta, ¿no? ¿Verdad? Claro que sí 10 años de él ASMR de nosotros Merece un gran me gusta En serio Y para esta ocasión Te espero en los comentarios de este video Con el hashtag 10 años con él 10 años con él Te espero mi hermosura Y sabes que te leo y siempre te doy corazón Por cierto Como que este es un especial No faltan también los ruidos externos Porque me acompañan desde hace 10 años Y para este video también Mis vecinos han decidido colaborar Así que, bien Bueno, empezamos con el ear tapping Espero no tener pinta labios en los dientes Porque no me veo Tengo el espejo demasiado lejos Y no me veo Espero que no mi hermosura En este video voy a hablar también Y te voy a contar varias cosas De la historia De nuestro canal Como te he dicho antes, tengo algunos de los sonidos típicos Mamma mia He elegido honestamente algunos de mis favoritos No son todos Porque son demasiado Pero Los que he elegido seguramente te van a encantar Porque Son estupendos Son estupendos He decidido grabar con este micrófono Porque honestamente Si pienso en mi canal El primer micrófono Que pienso Es este Total Este ha sido El primer micrófono Que yo he deseado Un montón Este que abrí el canal Praticamente Y recuerdo que yo miraba ASMR coreano Y en Corea Ya había este micrófono Y yo nunca lo había visto en otra parte Así que a mi me encantaba Lo amaba Lo adoraba Pero Recuerdo que cuando empecé con el canal No podía comprarlo Porque esta hermosura de aquí Es cara Empiezo con Con el primer sonido Lo voy a tomar al azar Al azar ¿Quién se acuerda de ella? Nutelina Nutelina Que no me conoce Los nombres de estos objetos típicos del canal Lo eligen Mis suscriptores Que yo llamo Mis Hermosuras Estaba diciendo Yo no tenia dinero Para comprarmelo Pero Tenia fe De que algún dia Seguramente Lo habia tenido Y Quiero dar las gracias nuevamente Ya varias veces Lo he dicho en mis videos Pero En este especial tambien Un Uno de mis suscriptores italianos Un mio soñatore Que se llama Vincenzo Vincenzo Yo te voy a ringraziar Aquí en este video Vincenzo Yo te quiero dar las gracias En este video tambien Vincenzo Me ayudó A comprar Este micrófono Porque yo No tenia dinero Vincenzo Me ayudó Económicamente Vincenzo Fue Literalmente Lo que yo llamo Un angel En aquel entonces Y me ayudó Y son Tantos años Y Aún lo recuerdo Tambien porque Desde aquel dia En que yo lo compre Vincenzo No me volvio a escribir Nunca mas Y me dejó con un mensaje Diciéndome Que Habia visto Algo especial en mi Que en su opinión Ya tenía talento Para esto Yo lo había ayudado Un montón En aquel periodo De su vida Y Me deseó Muchas lindas cosas Con este micrófono Tambien Así que Gracias Vincenzo Gracias mil No te dimenticaron mai Y Los sonidos Que Que He elegido hoy Recuerdo Recuerdo Muy bien Todos los momentos Con ellos No se porque Pero los recuerdo Modernina Es uno de estos No se si este video Saldra un poco caotico No se es que Estoy demasiado emocionada Entiendeme Y bueno El punto es que También te quería comentar esto Yo soy italiana Así que Empecé mi canal Haciendo videos En italiano Pero Recuerdo que El primer video En español Que hice Fue en el 2015 Era un roleplay Que borré Un poco después Porque Yo No hablaba Español Hace 10 años En el 2014 Ya no hablaba español Pero Lo había empezado a explicar Esto Pero no lo hablaba Lo entendí un poco Pero En lo absoluto No lo hablaba Así que Si pienso En mi De Hace 10 años Ya era una persona Completamente diferente Pues Obvio Todos cambian en la vida Pero Si pienso en mi Yo era muy diferente ¿Quién se acuerda de ella? Purpujel Uno de los sonidos Más Amados Más amados Más amados En nuestro canal Y pues Al pensarlo O sea Yo era Yo era Muy chiquita Cuando empece Con este canal Era una niña Pero Siento que he mejorado mucho En general En mi vida Y estoy bien Muy feliz Estoy muy feliz Muy satisfecha Muy feliz De tenerte También En mi vida Y cuando empece a hacer videos En español Era Si no me equivoco En el 2016 Cuando empece seriamente A hacer videos En español En español Porque como te dije Lo estudiaba Yo sola Soy doidacta Y Empezaba A hablarlo Más o menos Un poco Seguramente mejor Porque aclaró el play En el 2015 Y empece a hacer videos En español Y recibí Mucho 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 apoyo Del público español Y de Suramerica Y Muchisimos Empezaron A seguirme No mucho Por mis videos Sino Por mi personalidad Y Por mi acento Italiano Esto lo recuerdo Muy bien Por los Comentarios Y los mensajes De amor Que Aún Hoy en día Recibo Muchas gracias Mira que lindo Y Bueno En 10 años He comprado Muchos micrófonos Un montón De micrófonos Ahora Grabo Con Luces Cámaras Micrófonos Profesionales Cuando yo empece No tenía nada de esto Y esto Al pensarlo honestamente Me da ternura Lo que nunca Mamma mia me encanta Lo que nunca ha cambiado Es mi amor Hacia los videos de ASMR Y mi gana Mamma mia Había olvidado esos sonidos Y mi gana De ayudar a los demás Y Que ocasión Mejor Si no este video Para contarte Por qué He empezado Con los videos de ASMR Robotel ¿Te lo acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del hotel? ¿Te acuerdas del hotel? Yo empece a hacer videos de ASMR Por una razón muy precisa Es que Es que Yo estaba viviendo Un periodo Feo De mi vida Y no lograba dormir Tenia insomnio Y no dormia Total Estaba en un periodo Muy estresante Y Pues Descubri El ASMR En el 2012 Si la memoria No me encanta Descubri el ASMR En aquel periodo Y me ayudó un montón Osea Yo dormia Solo con los videos de ASMR Y en aquella epoca Habia Pocos videos de ASMR Y los videos que Encontraba Me relajaban un montón Yo dormia Solo 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 Con los ASMR Si no Tenia insomnio Asi que Para mi fue la solucion Hasta que En el 2014 Decidi Abrir Mi canal Decidi Abrir Mi canal También Porque Te voy a contar Esto No En serio Tanto que yo Estaba enamorada Del ASMR Esto me encanta También Esto me encanta A nivel visual Estaba diciendo Te voy a contar Esta anécdota Yo Te dije Que descubrí ASMR En el 2012 Y Yo aun iba a la escuela Te dije Que era una niña Y en el 2012 2013 Cuando estaba en clase Recuerdo que yo Hacia ASMR en persona A mis amigas Le hacía masajes Le cepillaba el cabello Le tocaba el cabello Y Le cantaba Muy despacio En las orejas Y Mis amigas La verdad Es que Realmente Se Dormían En clase Y También En casa Yo Escuchaba siempre ASMR Y mi hermana Me decía ¿Por qué no te abres un canal De ASMR? ¿Por qué no lo abres? Me decía Que para ella Según ella Yo era buena Para esto Y cuando Hacía ASMR en clase Mis amigas Mis amigas Empezaron a decirme Pero ¿Por qué no te abras un canal? ¿Por qué no haces ASMR? Eres tan buena en esto Y pues Lo hice Lo hice Yo también Creí en esto Y dije Bueno Vamos a abrirlo Vamos a abrir el canal Así que Puedo ayudar a los demás Porque mi intento ¿Te acuerdas de él? Mi intento era lo de Ayudar a los demás Y Honestamente A mí no me importaba Abrir un canal Para crecer El número de suscriptores Para las vistas Mi único objetivo Era lo de Ayudar a los demás Y lo veía en persona Con mis amigas Ellas Se durmían Y Dije Bueno Entonces yo realmente Puedo Hacer dormir a las personas Realmente puedo ayudar a los demás Entonces Voy a hacerlo Me abro el canal Porque Como te he contado antes Yo tenía insomnio Y Sabía Lo que significaba No poder dormir Sabía Lo que significaba Tener insomnio Sabía Lo que significaba Tener ansiedad Como te dije Estaba pasando por una etapa Muy difícil De mi vida Fea Y Quería Ayudar a las personas A no sentirse Como me sentía yo Porque yo me sentía Horrible Y Mi intento era Poder ayudar A la gente A no sentirse Como me sentía yo Poder ayudar A la gente A dormir Porque El sueño Para mi es Sagrado Este sonido Se llama Redondel Tanto Que es sagrado Que piensa O sea Todo Está escrito en serio Piensa que En el examen Al final del liceo Con el diploma En Italia Se llama Examen de maturidad Yo Como argumento Llevé O sea En serio Es algo hermoso Porque yo Llevé Como tema De la De la tesina Del examen Llevé El sueño Y Hablé Del sueño Y También De Dormir Y Aún No había abierto El canal Aún no había empezado A ser un SMR artist Estaba Ya En mí Esta cosa Y Al pensarlo Han pasado muchos años Y al pensarlo Aún me emociona La verdad Me emociona Porque hay muchísimo que contar Y ahora que lo pienso Abriré seguramente Tarde o temprano Un Q&A Donde Contestaré tus preguntas Este Es en absoluto Uno de mis Omenos favoritos Porcel Estaba diciendo Tarde o temprano Estaba diciendo Abriré Un Vídeo De De preguntas Abriré preguntas Te avisaré Cuando Cuando lo haré De Es Muchas veces Mis Suscriptores Me dicen Que quieren Conocerme Más Y Siempre Tienen tienen muchas preguntas para mi porque soy una persona reservada y casi nunca hablo de mis cosas pero en este video lo estoy haciendo te estoy contando un poco la historia del canal pero seguramente hay un montón de cosas más que contar y esta es la historia del porqué de general decidí abrir el canal para ayudar a los demás y aún lo recuerdo cuando lo abrí era una tarde del 24 precisamente febrero del 2014 era una tarde y yo estaba sola en mi casa y recuerdo recuerdo que aquel día me sentía un poco triste estaba sola y fue en un momento no sé que dije quiero abrir el canal para ayudar a la gente y lo hice me levanté de la cama me fui a la computadora y abrí el canal y subí mi primer video en el mismo día tanta era la ganas que tenía de no sé cómo explicar esta cosa es que yo sentía como una misión no sé y las palabras de mi hermano y de mis amigas me ayudaron la verdad me ayudaron a creer más en mi porque era un deseo que yo tenía no como te dije ya empezaba a ser asamera en persona en clase sin que nadie me dijera no porque introducí la asamera a mis amigas también me hacía descubrir este mundo otra cosa que nunca ha cambiado en 10 años soy yo que digo como se dice esto en español como se dice esto y sabes que cuando hacía ASMR en clase a mis amigas y le cantaba en las orejas la canción que yo cantaba ay no era la canción de entrada de Floricienta precisamente el pedacito que para mí me daba cosquillas y yo ni siquiera sabía que eran las cosquillas el pedacito de la canción que se junten las manos que te sientas mi hermano ahora me da risa pensarlo pero realmente yo me relajaba un montón voy a tomar otro objeto lentejuel cada vez que hago videos donde hablo mucho o hablo más de mi te voy a contar esto siempre tengo como una quiero abrirme contigo porque sé que me vas a entender siempre me siento un poco insegura porque no me siento segura al 100% de mi nivel de español y no sé si lo que quiero decir lo digo bien si me explico bien espero que espero que espero haberme explicado bien lentejuel es uno de mis sonidos favoritos también a nivel visual donde esta aquí ves que lindo me encanta lentejuel es uno de aquellos sonidos donde donde recuerdo precisamente cuando lo compre porque fue amor a primera vista yo lo vi en una tienda y dije tengo que comprarlo se ve hermoso cosquilloso y así fue casi no no me veo más con pintalabios es que no suelo utilizarlo más como antes mis favoritos 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 los tengo como últimos puedes imaginar cual sera el último es que son varios y quiero dar espacio a todo uno de mis favoritos total por cierto su nombre es Joel Stick y sabes otra cosa a veces o sea mi amor para hacer ASMR en persona nunca se ha acabado a mi me encanta hacer ASMR en persona me encanta dar masajes me encanta cepillar tocar el cabello me encanta tocar el cabello de los demás me encanta hacer trenzas en mi y en los demás también y lo que más amo es cantar como canción de cunas a las personas y a veces te quiero contar esto porque es muy lindo por mi opinión a veces ayudo a dormir a mi hermana cantándole a mi hermana le gusta mucho cuando le canto para ayudarla a dormir y la canción que le canto cuando la ayuda a dormir esto no pasa siempre pero cuando pasa me encanta me encanta la canción que le canto es la llorona que es una de mis canciones favoritas junto a la bikina si yo pienso que tengo que cantar a alguien para ayudarlo a dormir siempre canto principalmente la llorona no sé por qué esta canción la tengo en mi alma o la bikina pero mi hermana ama cuando le canto la llorona y se duerme y a veces la mañana después me dice mamma mia elvi gracias gracias elvi ayer ayer me hiciste dormir me encanta esto y quería contártelo uno de mis sonidos favoritos sin duda y la verdad es que hacer videos ha ayudado no solo a los demás a mi público a ti que te quiero un montón y lo sabes ha ayudado también a mi para mi hacer videos es terapéutico es algo que me encanta es algo que me emociona y creo que se ve es algo que me ayuda a mi también porque yo me relajo cuando muevo videos y la verdad es que a mi el smr me ha quitado el insomnio total ahora no tengo mas insomnio pero aun me duermo con el smr yo me duermo con videos de smr estamos casi al final de este video estamos casi al final de este video los ultimos dos sonidos son mis favoritos por una cuestión por una cuestión sentimental uno de tus sonidos favoritos desde hace siempre cocatera la coca cola de madera muy bien sabes que se que te gusta el fondo negro a mi tambien me gusta pero estoy haciendo algunos cambios tambien por los 10 años del canal por ejemplo en este video estoy grabando con otras luces yo estoy muy feliz yo estoy muy feliz he pensado cambiar fondo aun no no tengo clara toda la idea pero es probable que en algunos videos no vas a ver el fondo este aqui negro y ni siquiera el fondo totalmente rosa de otros videos tambien hay el fondo rosa pero quiero poner algo no se queria comentarte esto dime que opinas te gustaria algún cambio a ti tambien a mi me encantaria porque si me conoces sabes que a mi me encanta cambiar y pues otra curiosidad de nuestro canal es que yo siendo italiana empece a hacer videos en italiano obviamente pero no se como explicarlo paso que cuando empece a hacer videos en español es como si y te lo juro es como si youtube empezo a como se dice oscurar mis videos en italiano y practicamente yo hacia videos en italiano y tenia mis suscriptores italianos que me decian porque no haces videos en italiano y yo lo hacia he hecho esto por años hasta que yo ni siquiera ahora me lo explico hasta que mi publico italiano casi no esta casi no existe esta en una como se dice porcentaje muy muy pero muy baja en el canal como el 3% de mi publico es italiano y te juro que al principio yo estaba muy mal por esta cuestion porque yo hacia videos había esfuerzo detras de mis videos pero era como si la plataforma no se que hizo no lo se y y también te quiero dar las gracias honestamente porque ahora me pongo muy emotiva es que yo soy una persona muy emotiva y sensible pero de esto nunca hablo te quiero dar las gracias porque haciendo videos en español me has ayudado mucho con mi español a aprender y esto también me ha mejorado mucho ay por favor Elvira me has ayudado mucho y muchas gracias de todo corazón por tu amor por tu apoyo porque me has dado tanto mi publico me ha dado tanto y también en periodos en estos 10 años periodos lindos y feos yo siempre he seguido haciendo videos nunca hablando de lo que estaba pasando de mi vida porque yo no suelo hablar de mi lo sabes pero en mis momentos mas feos sin sabiendolo me has dado mucho amor cuando mas lo necesitaba asi que no te imaginas lo bien y el amor que me has dado y que me sigues dando y que me sigues dando y cuando te digo que significas mucho para mi creeme te dije que soy una persona muy emotiva y esto es bueno el ultimo objeto de este video obviamente es el cotero tengo muchos recuerdos con el que no 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 perdones que me da ganas de llorar me emocionaba mucho que me 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 la verdad es que yo creo que el algodero es un poquito roto porque tengo otros goteros que hacen un sonido diferente pero yo lo amo así como está ah otra cosa Tomatito mucha gente me pide Tomatito que era uno de los sonidos típicos de nuestro canal mi hermosura Tomatito se rompió desde hace años ya y admito que últimamente en ocasión de este video te he buscado, quería comprarlo y no lo he encontrado seguiré buscándolo te lo prometo o por lo menos algo que parece bueno para terminar este video yo quiero decirte y repetirte quizás algunas cosas porque quiero que te queden aquí y en el corazón muchas gracias por todos estos años juntos muchas gracias por todo tu apoyo muchas gracias por ayudarme a aprender el español y a mejorar mi español muchas gracias por tu enorme apoyo en todos estos años muchas gracias por todos tus comentarios muchas gracias por todo el cariño muchas gracias por todo el amor que me das siempre sin saberlo sin ni siquiera saberlo muchas gracias muchas gracias por tener palabras bonitas para mi muchas gracias por tus mensajes que me llenan el alma muchas gracias por existir muchas gracias por ser mi hermosura la hermosura de él muchas gracias por ser mi hermosura muchas gracias por elegirme muchas gracias por elegirme muchas gracias por el simple hecho de que estas aquí muchas gracias por todo te quiero mucho te quiero mucho y lo sabes y si no lo sabes te lo digo ahora te quiero mucho espero tenerte conmigo por muchísimos años más muchas gracias por crecer conmigo muchas gracias por verme crecer bueno mi hermosura espero que este video te haya gustado y relajado gracias de corazón nos vemos en el próximo video te espero en los comentarios te quiero mucho bye bye